Un especialista en tuning se especializa en la puesta a punto de automóviles, motocicletas u otros vehículos. Cuando se trata de aumentar la potencia del motor, también se habla de ajuste de velocidad. La afinación es especialmente popular entre los jóvenes que desean tener más potencia de motor a su disposición. Además, puede tratarse de personas que necesitan un poco más de poder. Pensemos, por ejemplo, en los propietarios de autocaravanas, que simplemente no tienen suficiente energía en las montañas. Con la puesta a punto de la velocidad, generalmente es necesario ajustar la gestión del motor o aplicar otras partes. Pensemos, por ejemplo, en ajustar el turbo, la caja de cambios o el filtro de aire. En casos extremos, también es posible aumentar la cilindrada, aumentando el rendimiento. No es el caso de que un especialista en tuning pueda clasificarse automáticamente como mecánico de automóviles. También hay especialistas en tuning que solo utilizan chip tuning por medio de un ordenador. Con chip tuning, se cargará otro software, de modo que el sistema de gestión del motor funcionará de manera diferente. Esta es una manera fácil de obtener más energía a su disposición. Con chip tuning, es cierto que el fabricante puede cancelar la garantía. Incluso con una actualización del garaje, el nuevo software en la mayoría de los casos se sobreescribirá. La profesión de especialista en afinación también debe verse como bastante general, ya que esto puede relacionarse con diferentes especialistas. Pensemos, por ejemplo, en mecánicos de automóviles, mecánicos de motores o técnicos de diagnóstico. Todos estos son mecánicos que pueden especializarse en la puesta a punto de vehículos de diferentes maneras. Además, la puesta a punto de los vehículos puede relacionarse con el proxenetismo de vehículos. En ese caso, generalmente se trata de ajustar la apariencia de un vehículo. Piense en llantas especiales, spoilers, iluminación o el envoltorio de vehículos. Esta es otra forma de afinación. ¡Gracias!